Y hoy en Cuidate Bolsillo les explicamos en qué consiste y por qué se tendrá que hacer la actualización del registro único tributario RUT. Se espera que en unas dos semanas el gobierno expida un decreto, pero desde ya se puede ir preparando. Atacar la evasión de impuestos es una de las metas del gobierno y la ley de financiamiento le otorgó facultades a la DIAN para hacerlo y de paso aumentar el recaudo. En ese sentido la entidad ahora tiene potestad de hacer actualizaciones de una de sus principales bases de datos, el RUT. ¿Qué es lo que pasaba antes? Teníamos el código 12 para los que eran régimen simplificado antes. Ahora se llaman no responsables del impuesto sobre las ventas y tienen por tarea el código 49. Y ese es el código que tiene que aparecer en estos momentos en el registro único tributario. Según la DIAN, las personas que tendrán que hacer la actualización del RUT son quienes hayan cambiado de dirección de notificaciones o correo electrónico. Las empresas lo tendrán que hacer si modificaron su revisor fiscal. ¿Qué es lo que ya algunas entidades gremiales, por ejemplo nosotros, le estamos diciendo a la DIAN? Señores DIAN, sabiendo que esta es una tarea impuesta por la ley, ¿qué tal si ustedes motu propio modifican el código de responsabilidad que antes era 12 por el 49? Y eso va a evitar congestiones en la DIAN y va a agilizar el cumplimiento de una obligación. Aunque no ha salido el decreto y la DIAN ha anticipado que la actualización se podría realizar vía web, hay quienes están preocupados por el trámite. Pues me parece muy triste porque eso es como hacer un retroceso, estar otra vez en las filas, en las colas, en una época en la que tenemos tanta tecnología y podemos por internet hacer como también los seguros. Ya todo con un chip se puede funcionar, poner la gente a amanecer allá, me parece que es un retroceso. Es importante porque de esa forma la DIAN sabe qué personas tienen obligaciones tributarias y qué personas tienen que cumplir con qué responsabilidades. Ejemplo, una persona que sea no responsable del impuesto a las ventas es una persona que no tiene que presentar declaración del impuesto sobre las ventas. Y la DIAN, a través de estos sistemas y esta información, sabe quiénes tienen que cumplir con las diferentes obligaciones tributarias. Actualmente en el país 16 millones de personas tienen registro único tributario, de ellas el 9% son jurídicas. Actualmente en el país 16 millones de personas tienen que cumplir con las ventas.